Hola Amigos suscriptores Ando Ando allí Me dio tomadito, allí ando me dio tomadito Pero ustedes no saben por qué yo ando así Porque es rico, es rico andar así Cususa, la pura cususa No, no Lo que se trata Y no hay música, no hay música Venero, no hay música A joder a otra parte bolochuco Es que ¿Por qué yo ando así? Porque es rico, es rico No, mentira Esperame, esperame Que rico Que rico Hasta lo moco me habló No Lo que pasa es que Lo hago así Lo hago así, primo Sí Y lo peor que me traicionó Con otra mujer Yo no sabía que a María le gustaba Tortillar Yo sabía que hacía tortilla Pero en la casa para comer nosotros Y al final Y al final Me gusta estar torteando Florinda Ya Ya me voy a ir Aquí no me atienden No me atienden Yo no ando boludo Yo no ando boludo No, yo no ando boludo No, voy comenzando Desde las 8 de la mañana Y son las 7 y 46 de la noche No, así ando tomadito ¿Por qué solo así la mujer? ¿Por qué solo así la mujer? Y entonces Le voy a ver a mi primorita Pero primero Que rico Que rico Yo no lo he tomado Yo no lo he tomado Yo Yo le di un poquito ¿Por qué? Pues sí Ya me voy Porque Porque no me atienden Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy